Muchos me ponen en los comentarios, ¿por qué odias tanto a los quiroprácticos o subadores? Me cagan, me cagan, lo voy a decir, me cagan y voy a explicarte por qué con una historia. Esta chica, que ven aquí arriba en la foto, se llama, o se llamaba, Kathleen Jenner. Ella fue con un quiropráctico en Georgia, Estados Unidos, y ahora está así, por una manipulación cervical. Ella estaba recién graduada cuando le hicieron esto. Por este tipo de cosas, me caga la quiropráctica. Porque muchas veces, no dudo que haya alguien que medio sepa lo que hace, pero muchos no. O sea, ven el siguiente video. Esta persona llega con un quiropráctico, vea qué bonito, tiene atrás sus pósters y todo, uy, qué profesional. Llega porque tiene dolor de espalda, lumbar, es la espalda baja. Y, anatomía básica, pues vamos a tronar todo, cuello, hombro. Ahorita van a ver, sí, truena la espalda porque ya no queda más que tronar. Pero vean, o sea, rodilla, espalda media, espalda alta, ahí está rotando la espalda baja y la pelvis. Si truena de todo, es porque no sabe hacer nada, es porque no encuentra un problema. Una evaluación profesional, o sea, la más pioja, debería al menos tomarte unos 15 minutos. Una fisioterapéutica no debe tardar menos de media hora. Vean esa mamada. Está tronando todas las articulaciones del cuerpo y alguna, alguna debe pegar para que se le quite el dolor, ¿no? Si alguien sabe lo que hace, lo hace de manera puntual. Esto es comparar una bomba atómica con un francotirador. Puede que a ti no te pase nada, puede que tú tengas un familiar que, uy, se curó y los doctores querían cobrarme. Puede que te dejadas. Puede que no te pase nada, puede que sí. ¿Estás dispuesto a tirar una moneda al aire para ver si eres el afortunado al que sí le pasa algo? Yo no. Lo que suben en sus videos, todos los perfiles de quiropraxia, son los casos donde sale bonito, donde truenan, donde se va contento. No suben cuando la persona grita de dolor, no suben cuando la persona ya no regresa, no suben cuando la persona los quiere demandar porque se lesionó más, porque la dejaron tetrapléjica. Eso no lo suben. Pero ¿qué más da? Si truenan, ha de funcionar, ¿no? Te veo en el siguiente video. Hasta la próxima.